Elementos tan sencillos como un aro o una cuerda son suficientes para disfrutar nuestro segmento del día de hoy de niños en crecimiento. Mi nombre es Araminta y veremos algunos ejercicios que nos ayudan a brincar la cuerda. ¿Nos acompañan? ¿Sí? ¿Bricamos la cuerda? Ok, vamos pues a brincar la cuerda. Los niños y el brincar es un tema que demanda nuestra observación. Serán casos especiales los de aquellos niños que no han desarrollado su capacidad de brincar. Entonces pues, es muy oportuno que demos el espacio y el tiempo para que ellos mismos descubran su capacidad de brincar la cuerda y además desarrollar la habilidad de hacerlo. Una, dos, tres. ¿Vale? ¡Ya! ¡Eso! ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Así lo hice! Que a partir de qué edad se preparan los niños para poder brincar y aún más complicado brincar la cuerda, pues desde que el bebé gatea y al hacerlo puede llevar en su espalda un costalito lleno de granos, eh, ligerito por favor. Con esto desarrolla su equilibrio. Cuando ya se paran a caminar, pues saltar de un lado a otro de la cuerda, buscar saltar a lo largo de varios años, o los lados colocados en el piso, que puede ser en línea recta o en círculo, pudiera ser usando los aros como si fueran las cuerdas para saltar. Los aros son muy útiles, como un paso antes de saltar la cuerda, y aquí podemos ver alternativas. ¿De qué sirve aprender a brincar la cuerda? ¿De qué sirve aprender a brincar la cuerda? Te sugerimos asegurarte que son capaces de realizar estos ejercicios aparentemente sencillos. Aparentemente no encontramos relación entre la lectura, la escritura y el brincar la cuerda, pero les invitamos a observar si los niños que batallan en el aprendizaje de la lectura y la escritura pueden hacerlo. Y mejor aún, te invitamos a darte la tarea de enseñarles a brincar la cuerda antes de enseñarles a leer para encontrar los beneficios. Un poco cansados, pero muy divertidos. Estamos aprendiendo a brincar la cuerda. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!